En el tiempo de la colonia En el tiempo es sencillo Que entre los negros con vos Repiquetaban canto Ay mi Dios Que entre los negros Repiquetaban canto En el tiempo de la colonia En el tiempo es sencillo Que entre los negros con vos Repiquetaban canto Ay mi Dios Que entre los negros Que entre los negros Repiquetaban canto En el tiempo de la colonia En el tiempo es sencillo Que entre los negros con vos Repiquetaban canto En el tiempo de la colonia Repiquetaban canto El tiempo en que los negros con vos Repiquetaban canto Enviaban sus mensajes Repiquetaban canto Con el toque del tambor Repiquetaban canto 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 Gracias.